Vamos entonces a volver para Salta y veamos cómo el acceso viniendo de Jujuy. Vamos a simular que estamos entrando a Salta, viniendo por Jujuy, sería así. Esta es la ruta 9, estamos a pocos kilómetros de la ciudad de Salta, y les quería mostrar este acceso, que sería el acceso norte propiamente dicho. Y hay que hacer una ruta más grande, porque se está poblando muchísimo esta zona, están haciendo cantos ya más adelante. Ahí en medio de los cerros, está todo el tema de estas nuevas viviendas, en medio de la naturaleza, está de moda esto. Este pueblo es bastante peligroso, porque este es una zona de derrumbe, así que hacerse una casa acá, no sé qué onda. Ahí vi un Defender recién, un suscriptor que es fanático del Defender, no sé si lo habrá visto, ahí se lo dedico. Y la rumba, corren ríos también, arroyos. Y ahí más adelante vamos a ver uno de los ingresos de estos barrios privados que les comentaba. Aquí hay un ingreso, acá a la izquierda. Ahí en el cartel se da una derrumbe a la derecha. Y miren ahí esos derrumbes, cómo puede caer ahí, bastante peligroso. Antes era mucho más derrumbe, pero bueno, se fue cayendo con el tiempo, que ahora tenemos menos. En pasar años ya. Entonces ya estamos próximos a cruzar un puente. que es el que ya nos avisa que estamos en Salta Capital, en el departamento Salta Capital. Ahora estamos en el departamento La Caldera. Cruzamos el río, bueno, ya estamos. Todo eso que viene al frente, de esos cerros ya es Salta. Este es el río. ¿Cubierna o Caldera? Entonces aquí ya entramos, este pueblito, estamos entrando ahora, se llama Vaqueros. Es un pueblo que mucha gente se ha venido a vivir, pero que antes realmente era alejado de la ciudad, ahora es al lado de mi barrio, está muy cerca, que era típicamente tabacalero. Ahora ya es más de vivienda acá. Se permanece un poco. Y ya estamos entrando a este pueblo. Vaqueros. Y ya estamos entrando a este pueblo. En lo particular no es un pueblo que me guste mucho porque... No hay ni chicha ni limonada. Hay pueblos más lindos y más definidos. Esto es entelarural. Medio de veraneo también, barrio, no se sabe bien qué decir. Uno de los que más me gusta. Vamos a ver este semáforo. Ahí pueden adelantar ustedes, poquito nomás. Ya va a terminar en dos minutos el recorrido. Esto es simulando como que vienen ustedes de Jucuy y entran a Salta. Por el norte. El norte de Salta. Seguimos entonces. Vaqueros, vaqueros, pueblo. Estas que vamos a cruzar, estos árboles de aquí. Son tipas. Tipuana. El nombre científico. Confundió la señora, no sé qué es lo que se hace. Vete la plaza acá a la derecha. Vamos, en bajada. Esto es un poquito más alto que salta. Y bueno, ya estaremos terminando entonces con esto Espero que le haya gustado